¡Suscríbete al canal! 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 espejo con la tiquera y para lavar las brochas y bueno aquí está que la kitty cuesta 150 la hoja de pedido preguntan que en Fuller ganas un peso por cada peso de venta por ejemplo aquí este es el precio sin IVA en el catálogo viene el precio con IVA pero tú ganas por ejemplo esto 8.61 en el producto que está en la página 54.55 eso es lo que usted gana igual después les saco fotos porque no perfume 110 cada uno el de la tracolosa 160 yo guay desodorantes ¿vale? si es la virgen y si ella es la virgen pecunes estas máscaras 2 por 120 arriba que es loción antifreeze antifreeze las 3 de acá arriba mascarilla 4 y esto que es complementa tu colección espéralos por solo 70 ingresa a pedido de 590 puntos y adquiérelos igual 590 puntos es precio este de aquí porque a mí ya me ha pasado varias veces que meto 590 precio catálogo y es obvio que me faltan no es de aquí según estos precios y bueno aquí están es un comal y dos este ¿cómo se llaman? cacerolas creo y todo es igual en campaña 10 cuesta el comal 70 en campaña 11 que es la cacerola oya 80 y en campaña 12 una budinera oya igual 100 pesos y hay una promoción de las kitis si vendes 3 te ganas una pero si vendes 18 te ganas 6 y aparte te ganas este edredón muchos están concursando para el edredón porque aparte no sé exactamente pero dicen que te los cobran hasta octubre se facturan hasta octubre no sé exactamente si sea para todas pero bueno y este que es un un paquete ¿cuánto cuesta? 560 trae todas estas cosas paga 650 cobra a 950 gana 300 650 y bueno esto es todo por fuller ahorita les voy a grabar otro pequeño pedido que tengo o les han pedido dejar de campaña 18 esmalte sello para cejas esa es una esponja para limpiar el calzado para sacarle brillo un búho a ver un búho un llavero de búho una crema una crema tratamiento restaurador para pies maltratados con aceite de coco un collar un collar aquí más acá arriba un collar ahí se ve la llave y ahora un bote un bote de león un bote de león con tapita esa es por pago puntual punto por pago puntual aquí está su tapa aquí está su tapa tapa este león que tiene naranjitas manzanas así uvas uvas que más tiene un piquito un piquito la nariz la nariz y bueno eso es todo por mi pedido de campaña 18 de Jade gracias por ver el video bye bye bueno sigo este es mi pedido de abón encargué cuatro de estas spray para desodorante en spray para pies son dos aromas diferentes uno es ay no viene el aroma aquí solo dice con vitamina albahaca y teronja rosada con glicerina bueno esto porque tengo una persona que me compra tres cada que viene y esos tres labiales bueno la chica me dio estos productos este es un una crema para manos igual esta es una crema para manos a mi me gustan estas son pequeñitas prácticas de llevar y si este funcionan son no a ver dice aquí crema de ducha suaviciente para el cuerpo esa es para el cuerpo crema de ducha suaviciente para el cuerpo estas ya son las cremas universales estas igual salen muy buenas sirven para todo el cuerpo como protector de labios incluso incluso lo puedes hacer como tipo mascarilla en la noche te aplicas una cantidad este que cubra toda tu rostro lo dejas y ya en la mañana te se lava el rostro y la piel queda muy suave me dio este que este que es un bálsamo hidratante para labios es de yafra y me parece que venían otras cosas pero no las no se donde las dejé y bueno este es un jabón del catálogo blend y este es de té verde es así cuadradito tiene una regla pero bueno más o menos para que se den una idea de que tamaño es ahí está y ahora si es todo por el video gracias por verlo bye bye